Y hola mi buenas tortuguitas, se todo y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal Y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Tomb Raider con la señorita Lara Croft Lo dejamos justamente por aquí con unas vistas preciosas ahí con la luna de fondo El Endurance que ya no sé si lo están desmontando, si ha caído o qué Y vamos a ver si conseguimos ya de una vez llegar a la parte final del juego Que la presiento muy, muy, muy cercana y como os comenté en el capítulo anterior Estuve mirando a ver cuánto me quedaba de juego Aprovechando que me había quedado atascado en la parte esta intentando salvar a Alex Y según comprobé nos quedaba muy, muy, muy poquito No sé si nos quedaría seguramente para tres capitulillos más aproximadamente Hora, hora y media creo Por lo torpe que soy yo seguramente sea hora, hora y media de gameplay Nos están poniendo ya música triste No sé yo, eh ¡Vamos Lara! Vale, perfecto ¡Sube Lara! Por favor, al primero Dios, de verdad, me encanta esto Hola, ¿qué tal? Papá Noel Tenemos aquí a Papá Noel Yo lo siento mucho, pero... Le he intentado matar de otra forma, ¿vale? No me has dado ni una Al igual que yo te tiro una flecha y no te doy Pero que sepas que lo tuyo tiene delito Porque lo mío es solo una flecha y lo tuyo han sido 50.000 balas Hola ¿Alguien más? Madre mía ¿Qué? ¿De dónde has salido tú? Madre mía, el pozo ¿Dónde está el muchacho que yo he matado aquí? Vale, pues parece que no... No se ha quedado su cadáver por aquí Se ha ido de vacaciones Vale, perfecto Ahora me supongo que sería Efective Wonder Aquí, como no nos hace falta el ganchito Ya vamos directamente ¡Eje, os ha gustado, eh! Ahora es cuando llega el momento en el que yo la palmo, ¿verdad? Ah, no Pensaba Ya sabéis que esto se me da mal El hacer cambios así De cuerda a cuerda y más Cuando hay cambios de cámara Pero bueno Esta vez se me ha dado bien Vale, nos están diciendo que volvamos Eh, vale Cinemática Vamos a ver qué nos cuentan Y tanto por dos putas piezas ¿Qué coño me estáis comentando, chavales? De verdad ¿Qué pasa, compañera Sam? Yo estoy bien, pero... Ales... Ales no Aún estaba en el barco Ales está un poco jodido Parece que cualquiera que está contigo Muere tarde o temprano Entonces no te acerques mucho Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver Pero pueden aparecer en cualquier momento Si al final tengo que morir aquí No será mi hambre Hombre, con lo rellinito que está Creo que de hambre exactamente no va a morir Las penas son menos Por fin un poco de optimismo Tú me caes muy mal, compañero Cuando Reyes reparen la lancha Volveremos rápidamente a la civilización La obsesionada con Gímico Ahora no quiere saber nada de ella, ¿sabes? No, no podemos No empieces con eso otra vez, Lara Lara no es la única que cree que estamos atrapados Puede que Matías esté loco Pero lo tenía muy claro Lo vi en su mirada Cree que la clave para salir de la isla Está en la resurrección de Gímico Dios, me parece una locura Pero este lugar es de locos Las tormentas no son normales Tenemos que aceptar eso Tienes razón Cuando la tormenta alcanzó al Endurance Sentí algo tenebroso Algo vivo Este lugar está maldito ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los acantilados Dentro hay algo que les ha hecho creer Que controlan las tormentas Tengo que averiguar qué han descubierto En cuanto estemos listos nos iremos Aunque no hayas vuelto No pienso irme sin ti Madre mía La reyes esta Nos tiene un cariño Que vamos Asusta un poco el cariño que nos tiene Joder Acabo de ver una cabra ¿O soy yo? Ah no, que es un jabalí Joder Debe decir una cabra No vengas a por mi jabato Que ya me he cargado en capítulos anteriores a jabatos No vengas a tocar las naricicas ¿Se ha ido? Vale, parece que sí Parece que me va a dejar en paz Más te vale jabato Que yo tengo cositas que hacer Como por ejemplo Esto Ahora que tengo aquí El compañero de herramientas de ascenso Hay que aprovechar Me encanta como Lara esquiva Esquiva totalmente a la nada Pero esquiva Ya he llegado Vale, como una lice subo Que voy trepando O como va esto O eso Tengo que reventar Aquí los barriles Así que por esa casa Nos vamos a alejar un pelín Como no Le tengo que dar A la que no es Muy bien, Grouchy Si yo hago esto Pasa algo No me fie del jabalí Al final va a venir Y la balía del jabalí Ya te digo yo O eso O tengo que subir por aquí Cosa que dudo bastante Claro, el tema es ¿Dónde agarro esto? No tengo ningún pilar Donde agarrarlo Porque claro Hacerme esa zona Parece fácil ahora Vale Muy bien, Grouchy Muy bien No me había enterado de esto Así que mil perdones Por favor Vaya bajando Madre mía Bajando dije Vaya forma de bajar Tío Muy bien Lara Ya decía yo De que tiene que haber Una forma más fácil Anda Vale, ahora sí que no hay Formas fáciles Como narices subo yo ahí Porque sí Estoy haciendo el doble salto Pero Lara no consigue llegar ¿Vale? Así Me está señalando Que tengo que coger El ascensor tan bonito Donde estamos ¿No tendría que pulsar ahí? ¿O cómo va esto? A ver Me explico Para el que no se esté enterando ¿Vale? El ascensor supuestamente Debería llegar Ahora está a la zona Donde tendría que utilizar El piolet Que es donde están Vamos Lo que ahora mismo está marcado ¿Vale? Pero si yo hago doble salto Y supuestamente Debería llegar A esta zona Vale Por hablar Ahora voy y llego ¿Sabes? Hace un momento no llego Y ahora de repente Pues llego Y yo ahora le estoy dando A Lara Para que saque el maldito piolet Y no lo está sacando Vale Porque es con la M En vez de con la F Y por eso me he pasado Lo de capítulos anteriores Que yo dándole a la F Y no salía el maldito piolet Muy bien Grouchy Tira para arriba Muy bien Lara bugueada Perfecto Tenemos una Lara Medio bugueada Que es capaz de moverse De lado a lado Pero no hacia arriba Bien Al menos sabemos Que Lara Es capaz de moverse Hasta bugueada Perfecto Tengo un boom Para encontrar Los malditos bugs En los juegos No me digáis por qué Vale El tema es Vale Tengo que ir Hasta la esquinita Perfecto Muy bien Lara Muy bien Vale Tengo aquí Fletes Eso quiere decir Que va a haber Acción Acción Reacción Repercusión Y aquí me estás diciendo Vale Que tengo que darle aquí Efectivo y wonder Y por favor De nuevo Vamos al último piso Si es posible Gracias Vale 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 Perfecto De verdad Me está encantando El puñetero juego Ya sé que últimamente Lo estoy repitiendo mucho Pero de verdad El juego Es la hostia Vale aquí Si no subes más Lara Como Vale No he dicho nada Yo que lo hago por probar Y de repente sale bien ¿Sabes? A ver ¿Qué has encontrado? Esta isla es mucho más De lo que esperaba Los habitantes Están Completamente Locos Y esos pobres Desgraciados De la Endurance Menuda tragedia Pero es parte Del drama No solo es el hecho De estar en la mítica Tierra de Yamatai Son los naufragios Y esta especie De secta Hay material Para al menos Dos documentales Puede que incluso Para una serie Madre mía Este lugar Va a despertar La imaginación Del mundo entero Y yo voy a estar En mitad del todo Me siento aliviado Me había jugado Todo a esta carta Ahora debo tener Mucho cuidado La situación Puede descontrolarse En cualquier momento Cuando me gane La confianza De Matías Podrá ver Que ambos Saldremos ganando Si cooperamos Pienso que Ni él mismo cree En las cosas Que les cuenta A estos hombres Están confundidos Y perdidos Yo los ayudaré A regresar A la civilización Los patrocinadores Se pelearán Por nosotros Es una historia Increíble Será hijo de puta Lo siento Pues que tenía que decirlo De verdad Me olía mal Este hombre Y ya acabamos De descubrir El por qué Me olía mal O sea Estaba claro Que lo de este tío No era normal A ver Como narices Tengo que Que ir yo allí ¿Sabes? O sea ¿Cómo llego? O sea He subido aquí Exactamente ¿Para qué? A ver Vale El tema es ¿Cómo llego Hasta ahí arriba? ¿Vale? Que igual Lo tenía Delante de las narices Y no lo he visto Que va a ser pudiendo Y no O sea Me estás diciendo Que he sido capaz De llegar Hasta aquí Y ahora me voy a empezar A atascar Más que en todo El maldito juego O sea Perdona O sea Me estás vacilando O sea Tengo que llegar Hasta ahí El tema es ¿Cómo? ¿Cómo llego hasta allí? A ver ¿Por qué hemos llegado Por allí? Vale Perfecto Me veo que voy a tener Que hacer otro cortecito Porque no me gustaría Seguir perdiendo El tiempo Lo que se dice En tirarme aquí Veinte minutos Buscando por dónde Tengo que ir Y tampoco quiero Matar a Lara Como otras veces He terminado haciendo No sé por qué me da De que igual Tengo que bajar allí El tema es cómo ¿Sabes? Es que como veis Allí arriba Me está señalando cosas Pero ya vendrás tú Como narices Y guayas Porque aquí Ni con doble salto Llega Igual si lo hago aquí Si que encuentro Cómo llegar ¿Puede ser? ¿Puede ser así? Vale Sí Perfecto Vale No tan perfecto Que la parte de arriba Parece que no No quiere Que nadie suba No tiene una gran acogida Vale Perfecto Esto me pasa por decir Voy a hacer un cortecito Aquí Y buscar fuera de cámara A ver cómo se pasa Esta zona O si antes hablo Ya veis Que antes Luego el pasármelo Madre mía Qué pedazo de vista Yo no sería capaz Muy bien Grouchy Muy bien Perfecto Nadie ha visto nada Vale Lara tenía calor Y quería darse un baño Vale Vamos a dejarlo así No ha pasado absolutamente nada La muchacha se quiere dar un baño Y oye Si ya se la ha pegado Ya ha regresado Recién bañadita Ya la venga Sigamos ¿En serio? ¿Pero qué nariz me pasa a mí ahora? Grouchy por favor Céntrate O sea En serio Le estoy dando A saltar Y a que vaya Lo que se dice Hacia arriba Y no sé por qué Ahora cuando le doy Hacia arriba Lara Se desplace hacia un lateral ¿Sabes? O sea Qué fucking lógica Tiene esto O sea Si me dices que yo estoy pulsando En el teclado La A Para que se vaya hacia la izquierda No entendería ¿Vale? Pero es que no estoy pulsando La A Para nada O sea Estoy pulsando la W Ahora mismo Bueno Ahora mismo no Ahora mismo la La D Y ahora la W Ahora sí Vale ¿Qué tal si te acercas a mí? Mira que bien Vamos a esperar Balanceo hacia mí En 3 2 1 Bien Perfecto Cogido miedo Cogido miedo yo A la tontería esta Bueno miedo Respeto Vamos a dejarlo en respeto ¿Vale? Ya sabes que en capítulos anteriores También tenía que hacer algo parecido Con ascensores de estos Y por confiarme pensando Que iba a llegar Lara Que debería llegar Terminé muriéndolo Como ahora ¿Sabes? Que ya pensaba que la iba a palmar Ya pensaba que no iba a llegar Y que la iba a palmar Con la señorita Lara Por suerte no ha sido así Bien De verdad esta tía es mi super mega heroína Lara por favor Para arriba ¿Vale? Ya sabemos que Hoy estás siendo un día complicado para grabar Pero Por favor Lara Entrate tú un poquito también Vale Sí Tendría que ir por ahí Mejor asegurarse Que no hacer El canelo Vale Tendríamos que saltar Madre mía Ya pensaba que me iba a matar Bien Lara Muy bien Vamos para arriba Lara Ahí Violet por favor Gracias Anda mira Restos Perfecto Tres pides de arco De puta Maiden Ya tenemos el arco mejorado Morir Eso es lo primero Y lo segundo Aquí el único que dice taco Soy yo ¿Vale? ¿Que me vais a qué? Iba a decir algo muy bestial ¿Vale? Pero me lo ahorro Tú tira para allá Tú Muérete Oye Que yo a ti te había dado ¿Qué coño me estás comentando? Hola ¿Qué tal? Morís de una forma muy Muy humorística La verdad Me hacéis bastante gracia Cuando morís Qué bonito Estupagués de Alemania Vale Supuestamente Ahí tenemos la marca del piolet Pero no sé si tengo que ir por ahí ¿Sabes? Tenemos aquí Una parte Digamos que está marcada La parte esta Y no sé si tendría que hacerlo por ahí Y tampoco me apetece mucho Ahora mismo arriesgarme ¿Sabes? Me refiero a arriesgarme Intentar saltar la valla Y palmarla Vale Vale, vale, vale Ya le he pillado Ya le he pillado Que yo capaz de saltar la valla Y tirarme ahí a lo loco Ya sabéis que yo normalmente No pierdo el tiempo Voy a lo loco Vamos Lara Es que bonito Ahí con la luna De verdad Vale, perfecto Baje usted señorita Lara Y saque de nuevo el piolet Que tenemos que seguir avanzando Hacia la izquierda Lo fácil que lo hace la muchacha Todo lo que está haciendo Durante la serie O sea Todo lo que ha tenido que Que soportar Lo fácil que lo hace Y lo jodido que es En la vida real, macho O sea Yo no habría aguantado Ni la mitad De lo que ha aguantado Esta tía Ahora efectivo Gondar hay que saltar ahí Si o si, ¿verdad? Pues nada Bueno Ese salto ha sido Un poco bastante falso ¿No? Ha incomodado Ha sido un poco bastante falso Creo yo ¿Qué opináis vosotros Y vosotras? Dejádmelo en los comentarios Poli ¿Qué tal? Vale No hay nada interesante Por aquí Hay que gumiar No O sea La sigamos avanzando Que alguno va a ver Por aquí esperando Me ha puesto cualquier cosa ¿No? Ya que raro Mapa actualizado Cazadora de tormentas Lara te caza tormentas Y te caza lo que haga falta Muchacho Vale Era lógico Tirarse al agua Pero yo por si acaso Quería intentar llegar A los bordes De la pared Madre mía Que rápido va ¿Estás segura Lara? Que no tienes nada que ver Con las tortugas Vale De nuevo sacamos Nuestro bonito Violet ¿Qué haces Lara? Si yo no te he dicho que entres Bueno Si entra mejor para nosotros Claro Es que ahí atrás Teníamos algo Que me lo he dejado Y me lo voy a dejar ¿Vale? O sea Evidentemente me lo voy a dejar Porque no me apetece Volver atrás O sea Podemos acampar Y podemos matar Bien Pues vamos a acampar Eso lo primero Eh Campamento peligroso Vale Tranquilos Si es peligroso Para acampar Es peligroso también Para ponerse a leer Así que como es peligroso Primero Quitamos el peligro Y luego vamos a lo que vamos ¿Se ha acabado el peligro ya? Parece que sí Joder Los dos aquí encima Casi abrazadicos Eh ¿Es para que no pases frío en invierno Muchacho? Todavía resuena en mi cabeza Llevaban armaduras De mis antepasados Nos clavaron sus viejas espadas Disparos Gritos Sangre No hemos podido detenerlos Se hizo el caos Luego llegó el silencio Y desaparecieron Dios ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no nos mataron a todos? Ahora el capitán Osaka Está al mando Vamos a abandonar la base Pero no la isla Nos dirigimos al monasterio Es nuestra única opción Tenemos que seguir a los Oni Si no podemos controlar la estrella Debemos destruirla Pero ahora sé Que moriremos todos Madre mía Que gente ¿No? Todo el mundo aquí siendo Súper mega negativo Por Dios Madre mía El pozo Todos piensan que van a morir Que están aquí para morir Si vamos a llegar a la cámara ritual del monasterio Tenemos que arreglar la lancha No sé cómo Pero tengo que convencer A los demás De que tenemos que usar la lancha Para adentrarnos en la isla No para alejarnos de ella Sobre todo a Reyes ¿Qué se ha jodido? Debe ver a su hija Y está pasándolo mal por Roth Como todos Normal Estoy dejando esta escena ¿Vale? En vez de darle a continuar ¿Por qué quería Matías a Sam? Porque no se cae a Lara Para ver que nos cuenta Ya la tenemos con nosotros Y está a salvo ¿Ya? ¿Lara? Esto es lo que me fastidia Porque Como ya he comentado En capítulos anteriores Hay veces que parece que se va a callar Y de repente Cuando voy a hablar yo Para no cortarla Me corta ya a mí O sea En fin A ver arco de competición Modificar Modificación Mejor dicho De arma De arco compuesto Arco de competición Al modificar el arma Las mejoras anteriores Permanecerán intactas Pues vamos a ello Quería hacer esto Evidentemente Mientras que Lara Estaba calladita Para ver Realmente que mejora Si vamos a obtener Vale 650 300 Peso estabilizadora Pues vamos a darle caña Y como no podemos hacer nada más Y llevamos ya 21 minutitos No sé si seguir un poco más Porque creo que me voy a grabar Otro capitulín más Después de este Así que Vamos a aprovechar Seguir un poco más ¿No? Que es que dejarlo en 20 y pico 20 y pico minutos Ya me fastidia O sea Ya quiero que sea directamente 30 Más ahora que la cosa Veo que se está poniendo Cada vez más Más bonita Bien Perfecto ¿Puedes darle al botoncito Lara? Muy bien Dos Yo es que ya no me fío de nadie Por eso voy con el botoncito Digo con el botoncito Con el arco Ya lo tengo preparado Por si acaso El ascensor está atascado Joder Que mala suerte Macho Vale ¿Y cómo lo desatascó? Ah hostias ¿Cómo va esto? ¿Cómo desatascó yo La mierda esta? O sea Sí Está atascado Pero Coméntame ¿Cómo lo desatascamos? ¿Vale Lara? Bueno Pues bajamos andando No pasa nada Ahí es donde tengo que ir Vale ¿Y cómo llegamos Lara? Ahí tengo yo el enorme problema ¿Cómo llegamos? ¿Hay alguna grieta O algo por aquí? Porque no creo que haciendo esto Pase algo ¿Sabes? Efectivamente No ha pasado nada Y haciendo esto Anda Vale 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 No he dicho nada Pues chiquilla Si quieres más fuerza Mal vamos ¿Eh? ¡Hala! Me mola Esto me recuerda un poquito A una escena de Metal Gear Solid 1 A ver ¿Qué más tenemos que hacer por aquí? Claro Es que No Fuera no El tema es ¿Cómo vuelves dentro? ¿Sabes? La puerta no puedes hacer nada en ella Por huevos creo que te tienes que meter ahí abajo El tema es como Porque ya habéis visto que me he intentado agachar Y no me han dejado Y si pulsamos el botoncito por tercera vez ya Baja A la vez que sube un pelín Pero se queda ahí Por lo tanto Ahora mismo La cosa está un poco complicadica Lara por favor ¿Te puedes agachar? Para intentar ¿Cómo vuelvo fuera? Eso me gustaría saber a mí Es lo que me estoy preguntando yo ¿Cómo no dices vuelvo fuera? ¿Sabes? ¡Ande! Mira que bien Esto no lo había visto Vale Anda Que dos puertas Y se les ocurre ponerlo Ahora el piolet ¿Sabes? Para forzar Mira que han tenido tiempo Poder de ponerlo ¿Eh? Pero no Sí Ya sé que he vuelto a hacer Lo mismo de siempre ¿Vale? Pero Era por probar A ver Qué narices hay que hacer En esta parte Porque a ver Tenemos esta parte Tan bonita Que no había visto yo La caja Así que vamos a pillarnos La caja Y ahora mismo Esto ni sube Ni baja Por lo tanto Es una gran faena Para nosotros Si yo le digo Que suba Sube Mando a agente Stop Trinity está preocupada Stop La adquisición Del Star Phenomenon Es inaceptable Stop Es fundamental Sabotear La operación Del eje Stop Vaya mensaje Más raro Stop Sí El tema Es como lo hacemos Lara ¿Vale? O sea Ya sé que hay que Soltar tres más Pero El tema Ahora mismo Es ese ¿Cómo Cuyón Solo lo hacemos Muchacha? Hay nada más Por aquí Tenemos aquí Un escalóide Muy bonito Para subir Así que vamos Para arriba Porque me supongo Que las escaleras Del otro lado Estaban Atascadas Coño Si cadaver No lo había visto Yo hace un momento No, no Estaban atascadas Vale ¿Y es donde quería llegar Yo? Sí señor O sea Hay que subir Prácticamente Tres pisos más Ha dicho Pues a medida Es como lo hacemos Lara Vamos Ascensor Además tenemos Hay zona Para romper Que no he roto Como bien habéis comprobado Vale Muchas gracias Lara Por Darme Esa Enorme idea El tema Es como lo hacemos ¿Vale? What? Hombre Si a balazos Por esa zona O sea Lo tonto Me voy a matar Yo aquí ¿Sabes? Ya que parece fácil Esto Pero no es tan fácil ¿Eh? ¿Y por qué No nos metemos Por esa zona? Lara Deja de atascarte ¿Vale? ¿Por qué No intentamos Meternos por aquí? Digo yo Que entraremos ¿No? ¿En serio? Venga ya A ver Que la muchacha Es delgada ¿Eh? O sea No es aquí Su compañero El que solo piensa En morir Con el estómago lleno Tú puedes echarme un cable ¿No? A ver Vamos a ver Si soy capaz Antes de terminar El capítulo De 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 ¿Ventras? No se ya lo se Lara Que hay que soltar Tres más Y Del ascensor caerá El tema es como lo hacemos ¿Sabes? O sea Que es que no es tan fácil A ver, el ascensor actualmente Está aquí, ¿no? O debería estar aquí Pues no Madre mía, como me estoy perdiendo A ver, ¿cómo podemos hacerlo? Muchachos y muchachas Vamos, para arriba de nuevo Lara, he dicho para arriba de nuevo, por favor ¡Lara! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Joder, ya te ha costado! Ya, el tema es que aquí de momento no hay ninguna, ¿sabes? No hay ninguna para poder forzar Y creo que acabo de entender más o menos cómo podría hacerlo Creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso Eso es lo primero Lo segundo, por favor ¡Eso es! ¿Se puede saltarlo? ¿El qué exactamente, Lara? Vale Estoy haciendo pruebas, ¿vale? Todo el mundo tranquilo Relaxing, capping, plaza, mayoring de café con leche Y ahora vamos a ver Sí, por casualidad A través de la grieta de aquí Que va a ser pudiendo y sí esta vez ¿Verdad? Sí Logramos joder este de aquí Y luego nos quedaría solo uno Que ese sí que va a ser complicado acceder a él O sea, de momento esto lo he pillado, ¿vale? He pillado cómo se puede hacer y tal Pero El otro Que es el de esa zona Va a costar un poquito Tenemos ahí ese marcado Perfecto No sé por qué me da que voy a tener que utilizar el piolet Algo me lo está diciendo Y creo que voy a terminar subiendo Porque claro, debería entrar aquí Y la única forma de entrar aquí Es a través de Del huequecillo que hay aquí abajo Y con el piolet Y voy a tener que darme un poquito de prisa Así que creo que lo que vamos a hacer Ya sé que os estoy volviendo locos Yo también me estoy volviendo loco Aunque parezca que no Pero más o menos yo sé lo que quiero hacer, ¿vale? Vamos a llamar al ascensor de nuevo A que baje No, no, no Te quedan dos Te queda uno Dices que te quedan dos Queda uno, loca A ver si hay dos ahí Pero que yo sepa Te queda uno, ¿no? O sea, hay uno que le has desatascado Antes que te lo has cargado Vale, ahora es cuando Desde ahí arriba Deberíamos saltar ahí Mientras que llamamos al ascensor O sea, mientras que el ascensor va subiendo Nosotros vamos haciendo La escalada con el piolet O eso creo, ¿vale? Y vamos a probar A ver si es eso o no Seguramente no Pero bueno Por probar No perdemos nada, ¿no? Vale, perfecto Grouchy Joder Por cierto No sé cómo se me está escuchando, ¿vale? Porque sí que os tengo que decir Que he subido un poco Estos últimos capítulos El volumen del juego Así que igual yo estoy hablando Mientras que están pasando estas cosas Y no me estáis escuchando una mierda Pero bueno Vale, Lara El tema es ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y dónde está exactamente Para romper esta válvula Que nos queda? Porque ahí arriba No veo nada ¿Vale? O sea, ahí arriba no está Por favor Cáete, Lara Gracias Por aquí tampoco está Tiene que estar por huevos En esta parte Vale Está ahí ¿Y cómo cojones Accedo yo ahí? De la forma más tonta posible ¿Verdad? Vale Os lo he dicho De la forma más tonta posible ¿No sale nada? Que ya prácticamente Hemos terminado, muchacha Ha costado un poquito Pero Parece que por fin Vamos a ser capaces De terminar Ahora es cuando se queda El ascensor ahí Me quedo yo como Un piso más Vale, no Perfecto Para Perfecto Muy bien, Grouchy Joder, muy bien Adiós Gracias a todo el mundo Por vuestra paciencia No es tan fácil Como parecía ¿Vale? Igual alguno Lo ha deducido Antes que yo Pero vamos Al menos para mí Mientras que estoy grabando Y tal Hay cosas que me cuestan Evidentemente Como a todos Ahora el tema Vale, ahora el tema Es como no hay de paso Por ahí Pues joder Por aquí Grouchy Por aquí No tratas que es más Anda Bien Perfecto Joder ¿Qué ha sido eso? Nada El ascensor Que ha tenido un accidente ¿Querés un globito? Yo tampoco Yo tampoco sé Lo que estoy haciendo aquí Exceptuando que Te vas a morir Así como nato Y además de morir Vas a flotar Porque aquí abajo Todos flotan Y tú flotarás Igual que tú A ver Libraco Ah, no No es Libraco Pensaba que sí Opto más Por lo segundo Yo creo que es de una batalla Torcha, por favor Gracias, Lara Gumio No hay nadie por aquí Vale Gumio Gumio que no me dejan coger Otra cajita interesante A ver ¿Qué tiene esta taquilla? Si tiene algo Que mole o no Efective Wonder no tiene absolutamente Nada que mole ¿Por dónde dices Que tengo que ir? Vale, por aquí Hay que seguir todo recto Debería dejar por aquí Este capítulo Pero es que me estoy enganchando ¿Vale? Sí Y eso que arriba No me mola Porque creo que Hay alguien que nos está esperando Vale Voy a ir directamente arriba Porque veo que abajo Es todo decoración ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Y por qué suena? Esto tan raro Vale, la radio ¡Adiós! Pues creo que ya no la protegen Lara Pues así es que se mató Él solo, ¿vale? Es preciosa Todavía corta Con sorpresita, ¿eh? He fallado a mi reina El ritual estaba corrompido La sacerdotisa sabía Que solo la muerte Podría salvarla Y se ha suicidado Ahora la primera Y última reina Vive media vida Un alma en un cuerpo En descomposición Su furia Se convierte en tormenta Y no parará Mientras su alma Siga unida A esta tierra Mi guardia de la tormenta La protegerá Yo ya no puedo Pues joder con tu tormentita Qué male Sabes que quieres quemarle Lara Tienes cara de que quieres quemarle Pues no lo sé Lara Pero no va a ser en este capítulo Va a ser en el siguiente Que llevamos ya casi 40 ¿En serio? O sea ¿En serio que yo intento despedir el capítulo Y viene gente a tocarme las narices? Espero que no me vean aquí ¿Vale? Me voy a asegurar Antes de despedir el capítulo A ver si por qué se vea bien Alguien por aquí Vale Parece que no Os lo he dicho No va a ser en este capítulo Cuando intentemos convencer a los demás Va a ser en el siguiente Así que espero que os esté Gustando la serie Como siempre os digo Dejar en los comentarios Lo que opinéis de la serie Y como siempre también Os comento abajo en la descripción Tienes toda la información del canal Que os puede interesar Desde mis redes sociales En las que seguirme Hasta la segunda forma Contata conmigo A través del programa Gamer de Discord Totalmente gratuito Y que también está Versión para Android El primero es el enlace Para descargar el programa El segundo Es una invitación directa A mi comunidad En Discord Suscribiros al canal Si no estáis suscritos También tenéis Toda la información De mi servidor De Zombies Party Mi servidor de Minecraft FF TV Wonder Y con esto Yo soy un bizcocho Nos vemos en un siguiente vídeo Que se tecie en el canal Hasta la próxima Tortuguitas ¡Gracias! ¡Gracias!